¿Te vimos no muy conforme con la estrategia, sobre todo para entrar tan pronto? Sí, bueno, yo creo que ahí estuvo un poco la carrera. A la vuelta 7 creo que paramos, a la vuelta 8 ya sabía que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con un set de medias y uno de duras para nuestro coche es misión imposible. Y bueno, creo que todos lo sabemos en el equipo, todos lo hablamos en la reunión de estrategia esta mañana y no sé por qué paramos en la vuelta 7, pero bueno, ahora ya es tarde, intentaremos aprender cosas y llegar a Spam más fuertes. Y luego vimos que dejaste pasar a Stroll para intentar atacar a Zunoda, pero... Sí, me mandaron dejar pasar a Lance para atacar a Yuki, estuvo cerca en las últimas vueltas, pero no se pudo y al final, pues bueno, es un punto para el equipo, da igual quien lo coja y a ver si llegamos a Spam más fuertes. Spam obviamente comprometió toda la carrera un circuito difícil de adelantar, es una parada tan pronta, a partir de allí intentar lo mejor posible. Sí, bueno, nuestro coche ha sido bastante agresivo con los neumáticos todo el año, tenemos mucho desgaste y teniendo solamente un medias y unas duras después de la opción de tener todo blandas que habíamos hecho antes de la Crono, sabíamos que teníamos que hacer Stings más o menos parecidos en cuanto a vueltas, no podíamos hacer uno muy corto o uno muy largo porque eso iba a ser un precio caro de pagar, así que en la vuelta 4 o 5 creo que dije en la radio que las ruedas se sentían mejor de lo esperado, entonces igual podíamos incluso alargar más de lo previsto de la primera parada y a la vuelta siguiente me mandaron parar, así que fue un poco una sorpresa, pero mira, después de la bandera 4 es fácil siempre decirlo y hacer la estrategia adecuada, en ese momento seguramente el equipo pensaba que era la mejor y jugamos a esa estrategia y salió mal hoy. Buen día a dar victorias, te dio la primera a ti, ahora el séptimo ganador de esta temporada, Oscar Piastri, una alegría inmensa para él seguramente, pero es una temporada más competitiva, siete ganadores distintos en 13 carreras. Sí, me alegro mucho por él, se lo merecía, un chico fantástico y un gran piloto y creo que McLaren es el coche a batir desde hace algunas carreras y me alegro mucho por él, así que sí, la pena es que de tantos ganadores nosotros no estamos en esa lista ni cerca tampoco, así que tenemos que mejorar. ¿Algo positivo de sacar de este fin de semana, Fernando? Seguramente, hay que analizar todos los puntos, hay que analizar los cambios que hemos hecho al coche, llegar a Spa más preparados, llegar a Spa con opciones de coger puntos, pero sabemos que está caro, los cuatro equipos de cabeza puntúan siempre, los ocho primeros casi que están bloqueados siempre para los cuatro equipos grandes y solo queda así noveno y décimo, esta vez han sido Alfa Tauri y Aston Martin, otra vez es Alpine, otra vez es Williams, así que está competido, Haas, que ha ido muy rápido en algunas carreras, así que vamos a tener que mejorar.